Estamos aquí, miren nomás, la señora, grosera. ¿Cómo que grosera? ¿Cómo que grosera? ¿Groseros ustedes que no dejan dormir a los vecinos? Aquí nos está atacando, agrediendo y pegando. Ay, pobrecito. Con las caguamotas aquí, con las caguamotas aquí. Mira, mira las caguamas, mira las caguamas. Están en la vía pública, mira. La versión de la señora. Mira. Aquí estamos grabando. Mira, mira. Está cerrada, está cerrada. Está cerrada. Mira, mira, mira. Mira la caguama que tienes aquí. Está abierta. Aquí estamos grabando todo. Está grabando, mira. Mira, 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 mira. ¿Vieron todas las vidas? Graba eso, graba eso. Miren nomás. Miren nomás. Miren nomás. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Miren nomás. Miren nomás. Aquí está la señora, vecinos de San Pedro. ¿Y ustedes de dónde son? Miren nomás. ¿Vienen a molestar a otra parte? Son del Valle. Son del Valle. No, no, no. Yo veo que es eso. ¿Dónde son? ¿Dónde son? ¿Dónde o no? ¿Dónde está la caguama? Eh, eh, eh. La caguama, vamos. La caguama. A la dos de la noche. ¿Y este quién es? ¿Cómo que quién es? No, pues es que no hay ley. Ya sé que San Pedro está comprado. No. Ya sé que le pagan a la policía. Eso no es nada. No es nada. Señor. No es nada. Eh, eh, no hagas eso. Señor alcalde, le pedimos respeto. Nada más. Miren nomás. Miren nomás. ¿Cuántos de la noche? No, 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 no. Eh, Roli, Roli, ya. Ya se puede.